Eres tú, la dueña de mi amor Solo tú, mi compañera Es tan hermoso ver tu fe y tu candidez Tenerte aquí me hace tan feliz Tus ojos son mi luz No hay nadie como tú Te doy mi corazón Mi amor es sin condición Estar unidos los dos Es un regalo de Dios Te quiero de verdad cada día más Mi dulce amor Mi dulce amor Amén. Dios te puede proteger, no tienes que temer, estás al lado de Jehová. Si tienes fe, podrás mover montañas, si tienes fe, el miedo se te va, con los ojos de la fe, si miras puedes ver, la potente mano de Jehová. Si tienes fe...